¿Qué es el Gualeguaychú? Gualeguaychú, junto a Entre Ríos, se convirtió en los últimos años en uno de los tres destinos más visitados por los turistas nacionales y extranjeros. Es decir, tantas cosas que se resumen quizás en una idea que de ser una provincia pastoril nos estamos convirtiendo en un gran complejo agroalimentario, agroindustrial, que da trabajo genuino y decente a millones, a miles de entrerrianos. Esta ciudad que la fundó Don Tomás de Rocamora, que sin duda nos conmueve por la historia que tiene, pero nos moviliza al futuro. Por eso, por su calidad institucional, por su personalismo, aquí señora Presidenta hay caldo de cultivo para el futuro en esta ciudad de Gualeguaychú. Ese futuro que usted está construyendo en esta Argentina floreciente. Agradecerle de corazón que nuevamente nos haya visitado, decirle que queremos verla muchas veces más, que le agradecemos que todo y cada uno de los días nos demuestre el amor que tiene por Entre Ríos. Un millón de gracias por haber venido horas antes de tener una cita con nuestro destino y de corazón pedirle que vuelva muchas veces más en los próximos cuatro años. Muchas veces estas discusiones, estos debates que se han dado en estos años han traído enfrentamientos, discusiones, pero lo importante es ver cuál ha sido el resultado de esas políticas que se han aplicado desde el año 2003 y qué hubiera pasado si no hubiera tenido él la interesa de afrontar todas las críticas, las más duras tal vez, las que por allí ni siquiera son políticas, sino que hasta son personales y hieren a la dignidad de una persona, pero él tuvo la valentía de seguir adelante para poder generar las bases fundantes de un país que yo espero sea mucho mejor que el que nosotros recibimos. Y este es un compromiso que tenemos que tener todos los argentinos superando debates estériles que nos han hecho fracasar, no porque no nos guste la discusión, que ustedes me conocen, una de las cosas que más me gusta ha sido discutir. Pero la discusión tiene que ser sobre cosas objetivas, sobre cosas verificables, cuantificables, sobre cosas que puedan hacerse realmente, pero que fundamentalmente lleven beneficio a todos los argentinos. Yo les decía ayer a dirigentes sectoriales, agropecuarios, cuando hablaba con ellos, que tenemos que entender cuando somos gobierno los reclamos de los sectores, porque obviamente para eso están las dirigencias sectoriales, pero los dirigentes sectoriales deben entender que un presidente debe gobernar para los 40 millones de argentinos y debe articular en forma eficaz y eficiente esos intereses. Todavía tengo presente el día que vine aquí, yo era senadora acompañándolo, en un momento difícil y tenso por primera vez en mucho tiempo, de nuestras relaciones con el hermano país del Uruguay. A él le gustaba hablar sin papeles, pero me acuerdo que había escrito su discurso porque él era un hombre muy emocional, muy temperamental y no quería decir una sola palabra, una sola frase que pudiera ser interpretada como una agresión con nuestros hermanos uruguayos. En aquel momento, 5 de mayo del año 2006, anunciaba que la Argentina iba a hacer honor a su compromiso, a su firma en los tratados internacionales, a su tradición del país pacífico, de país que ha luchado por la paz porque sufrió también mucho y me acuerdo que anunció entonces que iba a enviar a la Haya como marcaba el tratado de nuestro querido río Uruguay para que precisamente el derecho internacional, que es lo único que debe regir entre todos los países del mundo y todos los países del mundo, encaminara la situación. Y pudimos superar esa situación con nuestros queridos hermanos de la República Oriental del Uruguay, a cuyo Presidente José Mujica, a su esposa Lucía y a todos los uruguayos, que tengan la tranquilidad que nadie puede confundir a esta Presidenta y mucho menos a los argentinos que somos hombres y mujeres de paz.